Flor y Canto presenta La diócesis de Papantla presenta Mensaje del señor obispo José Trinidad Zapata Ortiz En el evangelio de este domingo llama la atención que cuando sale Judas del cenáculo el señor Jesús diga Ahora ha sido glorificado el hijo del hombre y Dios ha sido glorificado en él Con estas palabras Jesús anuncia su pronta entrega en la cruz De hecho enseguida dice si Dios ha sido glorificado en él también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará Con estas palabras Jesús revela que su pasión y su cruz aunque inominiosa es gloriosa Porque con ella da gloria al Padre que lo ha enviado y el Padre lo glorifica a él Notemos la frase que dice Dios lo glorificará en sí mismo Es decir en su persona y en la cruz Es muy importante que cuando Jesús habla de su glorificación en la cruz Al mismo tiempo les dé a sus discípulos el mandamiento nuevo Que se amen los unos a los otros como yo los he amado Porque esto nos indica que no puede vivir ese mandamiento nuevo que no se ha crucificado con Jesús Este mandamiento tiene como centro que Jesús nos amó primero hasta la entrega de su vida en la cruz Por eso no se trata de amar de cualquier manera Sino como dice el Señor como yo los he amado Es decir hasta la entrega de su vida Por lo anterior amar como Jesús significa entregarse Ahora bien entregarse significa glorificar a Dios Y como consecuencia Dios glorifica o santifica al que se entrega Es decir al que ama como Jesús ofreciendo su vida a Dios por los demás Se trata de aquel que vive su vida unida a la de Jesús Y se hace una ofrenda constante a Dios por la salvación de los demás En este sentido vivir el mandamiento nuevo No es puramente vivir un amor humano Sino vivir el amor de Dios en nosotros Y el amor a Dios en el amor al prójimo Finalmente Jesús dice Por este amor todos reconocerán que ustedes son mis discípulos Si la señal que nos identifica como discípulos del Señor es amar como Jesús Es necesario saber como nos amó Jesús Jesús renunció a su condición divina Se hizo nuestro esclavo Murió en la cruz por nosotros Se entregó a nosotros y en lugar de nosotros Eso significa que amar como Jesús Es renunciar a nosotros mismos No se trata de dar de lo que tenemos Que bien ayudaría a muchos Sino darnos nosotros mismos A los demás Al seguir a Jesús San Paulino de Nola Cuando los godos invadieron su país Vendió sus posesiones Para rescatar a algunos de su pueblo Después al llegar los vándalos Ya no tenía nada que vender Y se ofreció como esclavo Para rescatar al hijo de una viuda San Maximiliano María Colve Se ofreció a morir en los campos de concentración nazi En lugar de un padre de familia que iban a fusilar San Vicente de Paul Vivió consagrado a amparar a los abandonados de la sociedad Y por esto fue nombrado por el Papa León XIII Como patrón universal de las obras de caridad La madre Teresa de Calcuta El día de su funeral Recibió honores de muchas naciones y religiones Por su caridad con los más pobres y abandonados Hermanos, nosotros estamos llamados a vivir el mandamiento del amor Pero esto no va a ser posible si antes no hemos experimentado el amor de Cristo Si falta este fundamento No solo no podemos amar Sino que estamos expuestos a hacer precisamente lo contrario Todas las virtudes y los mandamientos tienen su centro en el amor Y todos los pecados y los vicios se derivan de la falta de amor Que Dios les colme de bendiciones Y les llene de su santo amor La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes La diócesis de Papantla presentó